Hola, bienvenidos a mi canal. En este video aprenderán cómo se forman los grandes yacimientos de litio y en qué lugares del mundo o países se encuentran, como por ejemplo México, Bolivia, Chile y Argentina. Comenzamos. La formación de los yacimientos de litio necesitan de ambientes geológicos terrestres muy específicos, en donde se destaca la combinación de los siguientes factores. Climas áridos, condiciones secas y desérticas, la formación de cuencas cerradas o subsidencias en la corteza, actividad hidrotermal, geotérmica y flujo de aguas subterráneas, fuentes de litio adecuadas, como rocas volcánicas y magmas profundos ricos en litio, procesos de evaporación, lixiviación, soluciones acuosas y meteorización, que combinen todos los factores antes mencionados. Existen varios tipos de yacimientos o depósitos de litio. El más importante a nivel mundial se conoce como las almueras de litio. Estas son acumulaciones de aguas subterráneas salinas que están enriquecidos con este metal disuelto. Típicamente las partículas de litio están disueltas en leyes promedio de 160 a 1400 mg por litro. Estos depósitos actualmente representan alrededor del 50% de la fuente mundial de litio y están relacionados con los grandes salares continentales presentes en Bolivia, Chile y Argentina principalmente. En la imagen se aprecia la formación de estos depósitos. Todo comienza con una fuente geológica enriquecida en litio. Estas fuentes generalmente son rocas volcánicas como tobas, riolitas y flujos piroclásticos que conforman cordilleras, volcanes y sedimentos en la corteza terrestre. En la imagen se puede apreciar que litio está distribuido en las rocas con puntos anaranjados. Además es de gran importancia la actividad volcánica y geotérmica ya que estos generan fluidos hidrotermales desde el magma o cámaras magmáticas que también tienen grandes concentraciones de litio. Luego es de vital importancia que exista agua subterránea en movimiento. Tal como se aprecia en la imagen, el flujo de agua subterránea marcada con las flechas celestes logran que el litio concentrado en las rocas de fuente y el magma se transporten hacia la superficie a través de fracturas en la corteza y de la permeabilidad de las rocas. Es decir, que el agua de los acuíferos va a lixiviar el litio de las rocas y luego llegarán a la superficie. También es muy importante que exista un clima árido para que domine el proceso de evaporación y disolución de sales en superficie. Cuando el agua subterránea haya llevado al litio hacia la superficie se mezclará con el agua de lluvia y formará grandes acumulaciones de agua que contienen litio a manera de lagunas o lagos. Pero para que esta agua tenga una buena concentración de litio es necesario que haya dominancia de la evaporación y disolución. Es decir, que con la ayuda del sol el agua se evapore hacia la atmósfera y aumente poco a poco la concentración de las partículas de litio en la solución acuosa. Esto solamente sucede en climas áridos donde hay escasez de lluvia en todo el año. La concentración de litio en la salmuera también aumenta gracias a los procesos de erosión y meteorización química principalmente. En la imagen se aprecia que las rocas enriquecidas con litio sufren de meteorización química. Forman arcillas de litio que luego son transportadas por el agua y el viento hacia la salmuera que se ha formado en el fondo del valle. Estos ciclos se repiten durante miles de años y es así como se forman los grandes depósitos de litio en salmueras. Aquí a la derecha tenemos unas imágenes tomadas en los salares de Bolivia, Argentina o Chile. Observamos que al inicio tenemos una capa de sal o de minerales de alita, pero debajo de esta fina capa se encuentran grandes espesores de agua que van a contener o van a estar concentrados en partículas de litio. Las empresas mineras posteriormente van a sacar esta agua hacia la superficie, con ayuda del sol van a dejar que se precipiten o se concentre el litio para luego extraerlo. Otro país que tiene grandes acumulaciones de litio es México. No obstante, aquí los depósitos no son salmueras en su totalidad. Más bien están relacionados con grandes acumulaciones de arcillas de litio como la hectorita esmectita. Aunque estos depósitos se forman casi de la misma manera, es decir, que hay interacción de aguas subterráneas, la exhibición de litio, evaporación y meteorización, el proceso más importante es la meteorización química de las rocas volcánicas enriquecidas en litio que forman arcillas que luego serán transportadas al fondo del valle para formar capas de sedimentos arcillosos enriquecidos en arcillas de litio como la hectorita esmectita que se encuentra en esta fotografía. Como observamos, este mineral va a tener cierta concentración de litio que las empresas mineras van a aprovechar. Durante millones de años, estas acumulaciones de arcillas han formado grandes capas que tienen buenas concentraciones de este metal. El gran representante es el proyecto de litio en Sonora, México, considerado como uno de los más grandes en el mundo. Por esta razón se considera que México tiene un gran potencial en reservas de este metal, que esperamos sea aprovechado por el bien de las personas de ese país. Aquí en la parte derecha superior te muestro una fotografía del proyecto Sonora. Aquí se observa capas de arcilla que fácilmente superan los 25 metros de altura, es decir, un espesor bastante interesante, y la concentración de litio en estas arcillas sería alrededor del 0.3%. Grandes extensiones de arcillas ricas en litio forman uno de los grandes yacimientos del mundo en este país. Otro tipo de yacimiento que puede contener grandes cantidades de litio son las pegmatitas de minerales de litio. Como se ha mencionado en otros videos, las pegmatitas se forman principalmente en los bordes de grandes intrusiones magmáticas de composición granítica principalmente. Gracias al agua y gases que transportan el litio por las fracturas desde el cuerpo magmático hacia afuera, se formarán acumulaciones de minerales de litio como la lepidolita o la petalita. Debo mencionar que estos tipos de yacimientos son más complicados de aprovechar, es decir, que es más difícil sacar el litio en comparación con los depósitos de salmueras o de arcillas de litio que existen en Sudamérica. El país principal donde se produce litio desde pegmatitas es Australia. Conozco más o menos que alrededor del 26% de la minería de litio en la actualidad proviene de este tipo de yacimientos. Sin embargo, como mencioné, los yacimientos de salmueras o depósitos de salmueras o de arcillas son más fáciles de aprovechar. Por esta razón los países sudamericanos tienen gran potencial en convertirse en excelentes y gigantes productores de litio a nivel mundial. Aquí simplemente muestro en estas fotografías lo que es la petalita, la lepidolita. Básicamente la lepidolita es un mineral de silicato, filosilicato enriquecido en litio. En esta imagen se observa lo que se denomina el triángulo de litio. Básicamente son las regiones en algunos países de Sudamérica como Bolivia, Chile y Argentina donde se concentran los salares. Como ya vimos anteriormente, en estos salares son donde se forman las almueras y por lo tanto aquí existen grandes acumulaciones de litio. Está estimado que alrededor del 60% de las reservas de litio en el mundo están en este triángulo. En este mapa de México se representa cuáles son las regiones donde ya se ha pedido concesiones importantes para la exploración y extracción futura de litio. Como se observa la región de Sonora es una de las más avanzadas y más importantes en la concentración de este metal valioso. También hay que destacar la gran cantidad del territorio mexicano que tiene potencial para explorar y encontrar litio. Por lo tanto México se puede convertir en una potencia en la extracción y comercialización de este metal valioso para el futuro del mundo. El litio es la clave de un futuro electrizante. Se considera un metal clave para el avance tecnológico del presente y futuro. Es parte de la gran mayoría de los dispositivos electrónicos, de la energía solar guardada por la noche, de la tecnología ultraligera y duradera, de autos eléctricos silenciosos y ecológicos, además de exploración espacial avanzada. El litio ilumina cada rincón de la innovación y la sostenibilidad. Por eso se considera como el nuevo oro blanco y es uno de los metales más valiosos del mundo. Muy bien, hemos llegado al final de este video donde aprendiste cuáles son los procesos fundamentales en la formación de los yacimientos de litio en el mundo. Además aprendiste en qué zonas o regiones estos se encuentran. Si te ha gustado suscríbete, dale me gusta y comparte con todos tus amigos. Nos vemos en otra oportunidad.